Habremos de investigar y dar seguimiento para que se pueda esclarecer el móvil. Tenemos que hoy más que nunca estar en una actitud solidaria con la presidenta de Gómez Palacio Rocio Rebollo. Decirles que desde aquí le manifestamos todo nuestro respaldo. Ayer estuvimos ahí con ella y con su familia, dándoles todo nuestro respaldo a ella como presidenta y desde el punto de vista institucional, pero también todo su respaldo a su familia. Creo que son situaciones que se vienen dando por motivos de las acciones que se están realizando por parte de los niveles de gobierno y pues tenemos que estar muy unidos, ser muy firmes y pues como les decía, ir en esta investigación hasta sus últimas consecuencias y tanto Rocío como toda su familia, ayer se lo retiramos de forma personal, tendrán todo el respaldo de mi gobierno. Al cuestionarle al gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, si la vida de la alcaldesa Rocío Rebollo corre peligro, esto fue lo que comentó. No creo, definitivamente ella trae ahorita un buen equipo de seguridad y pues esperamos que con la acción que se viene realizando en la comarca lagunera de los tres niveles de gobierno pueda volver la calma y la tranquilidad que es lo que estamos trabajando intensamente para que esto suceda y bueno, yo veo a Rocío, ayer estuve ahí con ella, con su familia, muy entera, muy echada para adelante creo que hay que resaltar esa característica de Rocío que realmente una mujer con mucha, pues ahora sí que fuerza, muchísima fortaleza y creo que eso es lo que necesita también el pueblo Gómez Palacio una autoridad fuerte y que será respaldada al 100% por mi gobierno pero también respaldada al 100% por el gobierno federal justo el día de ayer tuve la oportunidad de comentarlo con el señor secretario de Gobernación y también me hizo, me pidió que le hiciera patente todo el respaldo del gobierno federal a la alcaldesa Rocío Rebollo y a toda su familia. Asimismo, dejó claro que Rocío Rebollo no renuncia a la presidencia municipal de Gómez Palacio. De ninguna manera, creo que hoy más que nunca es muy importante el que su liderazgo en la presidencia siga adelante y así será, va a cumplir todo su mandato.